Cada año el Estado invierte 162 millones de lempiras en la manutención de privados de libertad sin ningún beneficio. Con el trabajo obligatorio comienza a caer el muro de la Universidad del Crimen, como se le denominan a las cárceles hondureñas. Hablamos de 1.200 horas al año. Ahora, lo que es importante saber es de que tener a estos reos sin hacer nada en los centros penales es sumamente costoso para el país. Eso viene a concretizar en ese argot popular que existe de que las cárceles son universidades del crimen. Y creo que nosotros como gobierno tenemos que saber de que es responsabilidad nuestra también de alguna u otra manera poner esos centros penales a generar a la sociedad. De acuerdo al proyecto de ley que se discute en el Congreso Nacional, el trabajo forzado por año dejará 1.200 horas por recluso en diferentes actividades. Honduras cuenta con 22 centros de internamiento, con una población penitenciaria de 15.000 reclusos. Todo sistema moderno penitenciario debe ir no simplemente por encarcelar o separar del resto de la población a la persona que comete delito, sino debe reinsertarla, educarla.